Recibimos una llamada, digamos ya del servicio de asistencia SAME, porque derivamos a ellos en un principio por una cuestión médica de la situación y se estableció un protocolo para ir en búsqueda de esta persona en la zona de Ocloya y de allí es esta persona, digamos, conformada una patrulla con personal de dirección general de emergencias, el personal de asistencia del SAME y un grupo del personal de bomberos se dirigieron al lugar con una ambulancia y vehículos de apoyo y de allí una vez llegado Ocloya hicieron un trayecto a pie que duró aproximadamente 3 horas hasta llegar al paraje, lugar donde se hizo la asistencia primaria, la estabilización y la evacuación de la persona. La persona era de apellido Carizaya y era una persona mayor de edad.